Mientras la sorpresa y la pena por la temprana muerte de Chugby, Bozeman van aminorando entre los fans. De hecho, Disney y Marvel ya están trabajando en replantear la secuela que iba a ser protagonizada por la querida estrella. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué podemos esperar ahora de Pantera Negra 2? ¡Y Bombay! ¡Y Bombay! ¡Y Bombay! ¡Y Bombay! Ya sabemos que Bozeman había guardado en secreto su enfermedad y que confiaba en recuperarse para seguir actuando en el universo Marvel. Y es por eso que ni Ryan Coogler, director y guionista de Pantera Negra, y de su futura segunda parte, ni Kevin Feige, cabeza de los estudios Marvel, habían pensado en un plan B hasta enterarse de la muerte del actor. Pues bien, luego del arrollador éxito de la primera entrega, podríamos descartar que Pantera Negra 2 sea simplemente cancelada. Y hasta el cierre de esta edición, su fecha de estreno continúa fijada para el 6 de mayo del 2022. Así que hay tiempo más que suficiente para hacer todos los cambios necesarios antes de comenzar a filmar. En principio, la solución más fácil sería darle a otro actor el papel de Rey T'Challa. Recordemos que a Marvel no le tembló la mano a la hora de sustituir a Edward Norton con Mark Ruffalo en el importante papel de Bruce Banner y su alter ego Hulk. Luego, de diferencias creativas con Norton, y a la larga, este cambio fue agradecido por los fans. La compañía tampoco dudó en darle otro rostro al secundario War Machine cuando decidió dejar de contar con Terrence Howard y contratar a Don Cheadle. Pero por supuesto, el caso de Bozeman es muy diferente, porque se trata de un actor idolatrado por los espectadores, totalmente compenetrado con su personaje y desaparecido en tristes circunstancias, por lo que la mayoría de los fans han pedido honrar a Bozeman y no reemplazarlo con nadie. Otra posibilidad es que Marvel use la tecnología para resucitar a Bozeman. Y existen importantes antecedentes como el del fallecido Brandon Lee en El Cuervo, al que las computadoras le completaron algunas escenas en un año tan lejano como 1994. El de la franquicia Star Wars, en la que Peter Cushin y Carrie Fisher fueron traídos de vuelta a la vida con la ayuda de avanzados efectos, pero solo para breves apariciones. Y el de Rápidos y Furiosos 7, cinta en la que fue posible completar digitalmente la participación protagónica de Paul Walker porque se contó con sus hermanos muy parecidos físicamente a él y porque Walker ya había filmado al menos la mitad de sus escenas antes del fatal accidente en el que murió. Claro está, Pantera Negra 2 se diferencia mucho de los casos anteriores, ya que aún faltan varios meses para comenzar el rodaje y Bozeman obviamente iba a tener una extensa participación. Sin embargo, no descartaríamos el uso de la tecnología para recrearlo en algunas breves escenas tomando en cuenta que los realizadores podrían valerse también de material de archivo de la primera cinta y que la máscara de Pantera Negra posibilitaría que un doble lo encarne en alguna escena puntual solo para darle una despedida coherente en la ficción. De otro lado, la opción que cuenta con el respaldo de los fans y que al menos por ahora parece la más lógica y probable, es que se aproveche la idea de que Pantera Negra no es un individuo sino un título que se puede trasladar a otra persona de sangre real. Así, la principal candidata para ser la nueva protagonista es Leticia Wright quien ha conquistado a los espectadores interpretando a la inteligentísima princesa Shuri hermana de T'Challa y quien, como decíamos la semana pasada, ya ha ejercido el rol de Pantera Negra en los cómics algo que además coincidiría con la idea de Marvel de ser más inclusiva en esta etapa de sus producciones en la que pretende mostrar algunas versiones alternativas de sus superhéroes. Y ojo, que también se rumorea que Michael B. Jordan volvería a interpretar al villano Killmonger quien podría influir en los acontecimientos futuros. En todo caso, falta ver si los inevitables cambios tendrán alguna repercusión en el tan unificado universo cinematográfico de Marvel y sus ya anunciados títulos de la fase 4 aunque todos estos llegarán a los cines antes de la secuela del superhéroe africano así que hay tiempo para los reajustes necesarios. Y mientras queda claro que el vacío dejado por Chadwick Boseman es imposible de llenar pronto sabremos qué decisiones se tomarán para que Pantera Negra 2 llegue a los cines y nos confirme que Wakanda es para siempre. Sir, I never yielded it and as you can see, I am not dead.